¿Cómo descienden los montes? ¿Con qué maestría? ¿El descende? ¿Cómo será el descende? Va, va, va Es Fernandico el descende Qué motivación Madre mía Este chico, ¿eh? Me haces un beso ¿Qué es eso? Vamos a ir ¿O dónde está el descende? Ya, ¿qué es el descende? La descende ¿Vamos a cambiar?